Los títulos de Ferrovial se están desplazando horizontalmente desde el pasado mes de agosto dentro de un rango de precios comprendido entre los 24,80 y los 26,70 euros, lateral que por otro lado viene en teoría a corregir, drenar proporcionalmente las importantes subidas acumuladas desde mayo, por aquel entonces cotizaba los 19 euros. Con todo, lo que debemos tener en cuenta, correcciones aparte, es que estamos hablando de un título que no puede ser más alcista, cotiza en subida libre. De hecho, estamos hablando del sexto mes consecutivo de subidas, es decir, seis meses seguidos en los que el precio continúa escalando a posiciones. El soporte más importante en este momento se encuentra en la directriz alcista que une los mínimos crecientes de finales de 2018 y de mayo, que pasa en este momento por los aproximadamente 23,60 euros.